En un histórico encuentro que tuvo lugar en el municipio de Opelchen, representantes de las etnias Maya Zapoteca y Yaqui lanzaron un pronunciamiento dirigido al presidente Enrique Peña Nieto en el que exigen respeto a sus derechos humanos, a su autonomía y libre desarrollo y a ser informados y consultados antes de aprobar cualquier proyecto de desarrollo que pretende impulsarse en sus comunidades. En el municipio sede del evento, productores apícolas libran desde hace más de tres años una batalla judicial contra la poderosa transnacional Monsanto y dependencias federales para detener la siembra de soya transgénica. Apicultoras mayas que iniciaron esta lucha fueron reconocidas el año pasado por la Organización de las Naciones Unidas y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó detener la siembra de semillas genéticamente modificadas y organizaron una consulta con el pueblo maya de la región sobre ese cultivo, las propias autoridades han puesto obstáculos para su realización.